Hola, yo soy Sifu Simón, maestro de Chikung y Artes de Cura Ancestrales. Y yo soy el Dr. Esteban André Huck, soy médico y health coach, entrenador para la salud. Y juntos hemos diseñado este exitoso programa Vive tu Salud, para que descubras tu mayor tesoro. Vamos a compartir en un lugar maravilloso donde vas a poder aprender de una manera súper práctica y entretenida las bases del cuidado de tu salud. Con talleres vivenciales y clases magistrales muy importantes para tu bienestar y tu salud. Con comidas deliciosas, recetas funcionales y clases de cocina saludables con superalimentos y plantas medicinales. Con prácticas ancestrales milenarias como el Chikung, la meditación y el Tai Chi Chuan. Con espacios y dinámicas para aprender y compartir lo aprendido. Con paseos por la majestuosa Reserva Natural de la Montaña Azul y especiales momentos de descanso y renovación. Diseñamos una experiencia inolvidable para que puedas cuidar tu salud de la manera más simple, respetuosa y natural posible. Aprender a cuidar nuestra salud para disfrutar nuestra vida es nuestro derecho. Y en nuestro retiro Vive tu Salud, lo hacemos valer.